Papá, yo sé que casi no te busco, que casi no te llamo y que debería estar más pendiente de ti, así como tú siempre has estado pendiente de mí. Perdóname por no ser el hijo que tú esperabas que fuera, pero te doy las gracias por haberme enseñado todas esas cosas que hoy en día se las aplico a la vida. Gracias por ser mi mentor, mi mano derecha, gracias por ser mi psicólogo y le doy gracias a Dios por el Padre que me engendró. Papi, gracias, sé que no tenemos la mejor comunicación, pero te amo con mi vida y hoy es tu día y quiero que lo pases bien. Te doy las gracias por todo y te amo con la vida. Cuiden a sus padres, brother. Uno no sabe cuándo los vamos a perder, la verdad es crudita.